Por sexto año consecutivo, algunos cortometrajes de la selección oficial de esta edición estarán disponibles de manera gratuita en las plataformas del Festival Internacional del Cine de Morelia, en el apartado de selección de cortometraje mexicano en línea. Del 18 de octubre al 10 de noviembre de este año, 26 cortometrajes mexicanos estarán disponibles al público a través de la liga Selección en Línea, FICM.com y en el canal de YouTube del Festival de Cine. El público podrá votar por su favorito del 18 al 24 de octubre. El cortometraje con mayor número de votos recibirá el premio de la Selección de Cortometraje Mexicano en Línea, otorgada por Cinepolis Click, que consiste en un diploma y 50 mil pesos en efectivo. También debes saber que durante la 17ª edición del festival se entregará la medalla de la Filmoteca de la UNAM al aclamado director y guionista estadounidense James Ivory y a Luke Dardenit, realizador belga que recibirá también la medalla por su hermano Jean-Pierre Dardenit, con quien ha codirigido todas sus películas. Para Meganoticias Michoacán, Marbelle y Garnica.